En esta temporada de lluvias, es muy importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones para todos aquellos conductores que van a conducir bajo la lluvia. Y pues bueno, principalmente, una de las primeras recomendaciones es reducir la velocidad, inclusive por debajo de los límites permitidos. De igual manera, aumentar la distancia con el vehículo que está delante de ti. Sustituir los limpiaparabrisas cuando empiecen a brincar o no dejen tan limpio el parabrisas. Revisar regularmente que todas las luces funcionen y usarlas bajo la lluvia, aún siendo de día, también es muy importante. Si el semáforo está descompuesto, no haga salto total y hay que cruzar con precaución. Respetar los señalamientos viales. De igual manera, cuando llueva, evitar circular si el nivel de agua es muy alto. Detectar, reportar y evitar los desperfectos de las calles. Pues como sabemos, podemos ver que hay algunos baches en algunas calles. Hay que detectarlos para evitarlos. Si tiene sistema ABS, presione con fuerza el pedal y haga las maniobras necesarias. Y si no, hay que usar el freno de motor y evitar frenar en las curvas. De igual manera, también algo muy importante es siempre usar el cinturón de seguridad. Y para evitar los deslumbramientos, limpiar los vidrios por dentro. De igual manera, también una serie de recomendaciones para todos los peatones, también que es muy importante, es evitar correr si empieza a llover. De igual manera, extremar precauciones al hacer el uso del transporte público. De preferencia, si se puede, pues pedirle al del transporte que se acerque lo más cercano a la banqueta. Evitar resguardarse de la lluvia bajo un árbol. Utilizar los puentes y zonas peatonales. Y alejarse de las zonas de inundación. Estas son algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para evitar algún accidente en esta temporada de lluvias. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.